Así es, la decisión de Gisela ni más ni menos que bajarse de esta oportunidad de asumir como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra provincia. Natalia Obón por escrito declinó la decisión de asumir en el cargo y nosotros vamos a repasar sucintamente algunas partes del escrito. Es un escrito extenso para reproducirlo todo en televisión, pero hemos retractado algunas partes y dice, por ejemplo, ya en otra oportunidad, al comienzo de mi actual relación de pareja, difamaron, dieron ciertos rumores, invadieron la privacidad, mencionaron asuntos absolutamente personales, delicados y me descalificaron con información falsa e incluso inventaron un embarazo y como si esto no fuera suficiente, hasta se habló de un aborto. Sigue el escrito y después manifiesta. De esa misma manera, aunque con distinto tenor, hoy también manchan y desprestigian mi persona, la de mi pareja, la de mi familia y de miembros del Poder Judicial. Entiendo que determinadas situaciones se aprovechan para terciar empujas de poder, intereses particulares y operaciones. Luego ella hace un raconto de que es nutricionista, de cómo se recibió, con qué promedio y termina diciendo, ha sido un verdadero honor que me consideren para tan prestigioso cargo en la recientemente conformada Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza. Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente, pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja. Algo que no quiero ni puedo permitir, por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo. Allí está entonces la decisión que Natalia Obón manifestó por escrito. Y hubo repercusiones. Habló la vicegobernadora Laura Montero y dijo que le parece bien que haya tomado la decisión si afectaba a su pareja, si afectaba a la figura de Julio Cobos, el senador nacional. Y además dijo la vicegobernadora que ella defiende el ingreso al Estado por concurso. Bueno, celebro que haya declinado el cargo porque nosotros estamos peleando mucho por los regímenes de ascenso de ingreso y por concurso, ¿cierto? No sé cuáles son los mecanismos en la justicia federal, la verdad, y para este tipo de designaciones, por lo tanto no puedo opinar al respecto, pero me parece que además el ingeniero Cobos siempre mantuvo una línea con respecto a esto. O sea que si ella ha tomado una decisión o ha logrado algún acercamiento para tener este tipo de cargos y perjudica la figura del ingeniero Cobos, me parece que es bueno que se ha declinado esa designación.